Música A pie de calle desmontando mitos sobre la salud bucodental. ¿Qué le parece usar palillos después de las comidas? Yo lo he hecho toda mi vida. Es un placer. Sí, sí. Hombre, a lo mejor es mejor la seda dental, pero tampoco lo sé, no soy dentista. No suelo usarlos, no me gusta mucho el uso de palillos. No soy partidaria. Creo que no, me parece que no. Mejor es el hilo dental. No, hilo dental. No, no suelo utilizar palillos. ¿Cree que un cepillo duro y un enjuague bucal fuerte son beneficiosos para la salud bucodental? No. Yo desde luego no soy partidaria de cepillo duro. A mí me va fatal. Muy duro no es bueno porque raya el esmalte o algo, no lo sé. Yo uso en el medio. Creo que no. El suave creo que es mejor. Además no te irrita tanto las encías. La respuesta es correcta. La halitosis, el mal aliento, ¿de dónde cree que proviene? Bueno, pues yo imagino que a lo mejor es porque no se digieren bien los alimentos y por supuesto porque no hay una buena higiene bucal, imagino. Pero a veces sé que hay otros problemas. Quizás a lo mejor del estómago. De lo, por ejemplo, cuando se acuestan sin lavarse los dientes. Yo creo que el estómago. El estómago. Bueno, bueno, la respuesta en este caso es incorrecta. Porque la mayoría de los casos es por las bacterias que acumulamos en la boca y por una mala higiene bucodental.